Música Comienza la cuarta edición de Natura Jazz, festival de jazz y fotografía de la naturaleza, organizado por el Museo de la Naturaleza y el Hombre. En su primer día pudimos disfrutar de la música de Macaronesian Jazz Quartet y de las proyecciones de las obras de Miguel Ángel Artus y Jesús Geray Delgado. Música 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 Música